Hoy, 17 de mayo, se conmemora el Día del Reciclaje y te queremos mostrar cómo algo que se descarta acá en la planta de envasado de Zairi se transforma en algo nuevo en Gaia. Vení, acompañamos. En el proceso del envasado de Zairi se seleccionan las mejores hebras para que vayan en tu paquete y en las arandas va cayendo lo que es descarte, una hebra mucho más finita. ¿A dónde va a parar este descarte de polvillo? Vení. Esto se controla, se pesa, pasa por un riguroso control del estado para su desnaturalización y nosotros lo reciclamos. Vení. Bueno, Carlos, acá te traje la hebra fina esta para reciclar que viene directo de la planta de envasado. Contame el proceso ahora, ¿cómo es? Buenísimo y bueno, deberíamos ponerlo en un tanque para preparar un purín. Y acá tenemos otro producto también que es de descarte, que viene reciclado del pueblo. Sí, acá tenemos recicle de estos cítricos, aranjas, pomelos, limones, eso es lo que tenemos acá. ¿Todo? Primero se hace la fermentación del cítrico con melaza durante 30 días de fermento y una vez que está listo el cítrico, ahí se cuela, se separa el líquido de los restos de cítrico que quedan aquí y se mezcla en una proporción con el purín de hebras. Y ahí estaría el producto terminado. Ahí estaría el producto terminado. Bueno, Carlos, gracias por instruirnos en todo este proceso de reciclado que es fantástico, la verdad. Así es como se elabora el biotabaco cítrico. Buenísimo y bueno, y te podés llevar. De una. Así probar ahí con plantas. Llevamos uno para probar en casa. Llevamos uno para probar.